La calidad, la variedad, la tradición, el trato personalizado, el de siempre. Mercado Municipal. Disfruta de nuestra amplia gama de productos sorianos frescos y de calidad. Abierto de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde y también los martes y viernes de 5 y media a 8 de la tarde. Mercado Municipal de Soria. Tu mercado de toda la vida en la Plaza de las Concepciones. Ventonux. Comercializamos e instalamos ventanas de PVC y otros productos. Más de 15 años de experiencia en el sector nos avalan. Distribuidor oficial de horadero. Consúltenos. Le daremos las mejores y más diversas opciones para elegir el producto más adecuado a sus necesidades. Ventonux. Ventanas que dan calidad de vida. Ven a conocer la nueva colección de Galerías Guisán. Las mejores prendas de abrigo. Las últimas tendencias en moda. Bolsos y complementos en tu tienda de siempre. Galerías Guisán. Como siempre, marcando tendencia. Disfruta de nuestra cosmética natural, facial y corporal. Una gran variedad en jabones. Conoce nuestra amplia gama de productos para el cuidado de tu bebé y tu maternidad. Lo mejor en perfumes para él y para ella. Ven a celebrar nuestro aniversario en la semana del 14 al 19 de noviembre. Y encontrarás grandes descuentos. Además, el día 18 te obsequiaremos con estupendos regalos. La botica de los perfumes. Encollado 14 bajo Soria. En Gimnasio Multisport Galvez ofrecemos una gran variedad de actividades deportivas. Tanto dentro... ...como fuera de nuestras instalaciones. Aprovechando así los espacios que nos ofrece la naturaleza soriana. Donde acaba tu gimnasio empieza Multisport Galvez. Tanto dentro... ...como fuera de nuestro amigo. Linares seanιο de los ángeles. Tanto dentro... ...como fuera de nuestra ciudad. Y ya está. Tanto dentro... ...como fuera de nuestra ciudad. Un buen camino. ...como fuera de nuestra ciudad. ¡Due la ciudad o fuera de nuestroami. ¡Due la ciudad! Bienvenidos a Soria TV, bienvenidos aquí al mercado municipal de Soria en el que vamos a conocer hoy el mercado y también la visión que nos aportan tanto desde el Ayuntamiento de Soria como también desde los puestos que llevan aquí, muchos de ellos podríamos decir toda la vida. Para empezar este programa hemos querido tener como invitado al concejal de comercio del Ayuntamiento de Soria, que es Javier Muñoz y que está aquí con nosotros. Javier, buenos días y bienvenido. Gracias, buenos días. Bueno, estamos en este marco tan precioso, aquí a primera hora de la mañana en el mercado municipal de Soria, con todos los puestos ya activos, mucha gente, es muy madrugadora. Yo no sé si Javier también es uno de los madrugadores a la hora de comprar. No, la verdad es que yo por cuestiones de trabajo en el propio Ayuntamiento no suelo venir pronto a comprar, pero más generalmente suelo realizar las compras algunas tarde y eso sí, los fines de semana sí, por la mañana también. Hablábamos en las fiestas de San Saturio de la situación del comercio soriano, de cómo estamos intentando dar ese impulso para que la gente valore que lo que tenemos aquí es bueno, tiene un buen precio y una buena relación precio-calidad y no hace falta irse a otras provincias ni a otros lugares para poder comprar buenos productos, ¿verdad Javier? Sí, desde luego, yo creo que ahora mismo la cantidad y calidad de productos que tenemos en esta provincia pues desde luego no tiene nada que envidiar a cualquiera de las provincias limítrofes, ¿no? Y además me consta que muchos de los comerciantes que hay, actualmente si hay algo que no encuentras, algo muy específico, no hay ningún problema para traértelo, ¿no? Pues en un día señalado, ahora en las próximas fiestas de Navidad que vienen, desde luego no hay ningún problema. Yo desde luego recomiendo a todos los sorianos que, bueno, pues que se acerquen a ese comercio de proximidad que tenemos en la ciudad y que tan buen servicio da día a día. Con los años de la crisis, muchos han sido de los negocios que han desaparecido del casco urbano y es una de las preocupaciones actuales del actual equipo de gobierno que dirige el Ayuntamiento de Soria el intentar revitalizar todas esas zonas del casco urbano, del casco histórico soriano para que vuelvan a tener esa presencia de los comercios, llenen de alegría y puedan ser también un atractivo tanto turístico como comercial. Desde luego, pero no viene de ahora solo, ¿no? Desde luego el proyecto de ciudad que este equipo de gobierno desde hace ocho años tenía en la cabeza y que ha ido desarrollando y seguimos desarrollando poco a poco es dinamizar, entre otras cosas, todo el centro y con ello la ciudad de Soria y en el comercio, evidentemente, también, ¿no? De ahí esa peatronización que uno de los sentidos que tenía era este, ¿no? Que la gente pueda andar, pueda pasear por la ciudad y así, a ejemplo de la inmensa mayoría de las ciudades que nos rodean, bueno, pues se dinamice como actividad el comercio, la hostelería y esto haga que la economía también se dinamice. Ahora, el siguiente paso que vamos a dar, como bien dices, es actuar en el casco viejo, entendemos que ya le toca, entendemos que es el siguiente paso, con algunas propuestas de rehabilitación, bueno, pues de espacios públicos, de rehabilitación de zonas verdes y también, evidentemente, y acabamos de sacar uno de nuestros proyectos en el último año más ansiados, que es ese acércate al casco relacionado con el comercio, esa partida presupuestaria que se trata de subvencionar, bueno, pues locales que ahora mismo no se están utilizando e intentar que se utilicen para emprendedores o para empresas que ya están consolidadas, pero si quieran, necesiten un espacio donde situarse. Yo creo que vamos por el buen camino, yo creo que poco a poco veremos como estas actuaciones, este proyecto va dando sus frutos y como en el resto, bueno, pues de la ciudad, porque también quiero decirlo que también se ve, ¿no? Se ve, es verdad lo que comentabas, que hace un tiempo que sí se han cerrado, se cerraron bastantes locales, hemos visto como en el Collado o en calles aledañas, pero como poco a poco también, también una vez finalizado todo ese proyecto de preteneciación, se van poco a poco abriendo, vemos locales nuevos que van consolidando el comercio de nuestra ciudad. Sobre todo en la época de Navidad, que siempre se echa en falta esa vidilla que es de los comercios y con toda esa iluminación también que aportan. ¿El mercado municipal de Soria es uno quizás de los pilares principales de ese proyecto? Sí, por supuesto, es uno de los ejes principales, ¿no? Ahora estamos en el mercado provisional, más provisional que nunca, porque en pocos meses habrá que trasladar a estas instalaciones, no estas, evidentemente, unas nuevas, pero sí el concepto de mercado, a lo que era el antiguo mercado de Bernardo Robles, pero ahora ya uno, evidentemente, más moderno y que va más allá, no es solo el mercado tradicional que podíamos ver antiguamente, sino también actualizarlo. ¿Cómo va a ser ese nuevo mercado? Pues ese nuevo mercado, aparte, evidentemente, de esos 17 puestos que vamos a tener en la planta baja de mercado tradicional, como los que aquí tenemos, vamos a tener en la planta menos uno y en la menos dos un parking que vendrá acompañado de un supermercado que ya está adjudicado, lo que va a ser un modelo de negocio, que es una tienda de conveniencia de Sabeco, y luego en la planta uno una zona de ocio, de hostelería, que también podrá combinar con algún puesto de semi-mercado tradicional, como puede ser un delicatés, ahí se puede variar. Y acompañado en el edificio anexo para el próximo año de dos pequeñas salas de cine. Al final lo que entendemos es que tiene que ser uno de los puntos de dinamización también del comercio tradicional. Es decir, hay una parte que va desde todo el Espolón, todo Mariano Granados, parte del Collado y calles aledañas, que ya vemos cómo se ha dinamizado, y ahora toca a lo que es Bernardo Robles, calle Doctrina, casco viejo hacia abajo. Javier, habrá mucha gente que nos esté viendo y que se esté preguntando, claro, todos los comercios ahora, todos los puestos se van al nuevo mercado, ¿qué va a ser de este edificio? Pues es una cuestión que nos estamos planteando, porque además este edificio, como su nombre lo dice, es un mercado provisional. Es decir, una vez que el objeto que tiene que estar en esta plaza es el de mercado, ya no puede estar aquí por temas de urbanismo. Por lo tanto, hay que darle una pensada. Tenemos diferentes opciones, hay gente que nos propone algunas opciones. El mayor problema que tenemos es que, en principio, lo que es la instalación tiene que salir de esta plaza. Pero, por supuesto, lo que es la instalación, nosotros tenemos varias ideas en mente para poderla utilizar en otra función, en otro lugar, fuera de lo que es esta plaza. Con todos los aplazamientos que ha tenido el proyecto del nuevo mercado, con esos retrasos que ha tenido, ahora que ya sabemos que va a estar en marcha dentro de unos meses, imagino que la tranquilidad entre todos los dueños de los puestos es bastante más notable. Bueno, por parte del comercio hay cierta inquietud, porque siempre cuando uno se traslada, quiero recordar que ya la había en el traslado de Bernardo Robles aquí, si todos recordamos... De cómo iba a funcionar, si van a tener los mismos clientes... Claro, y al final, yo creo que el tiempo, lo que ha dicho es que este mercado ha funcionado incluso mejor de lo que se esperaba. Los tiempos no son buenos para el sector del comercio, en los últimos años no han sido buenos para nadie, pero es verdad que, y si uno charla con ellos, dice que ha sido mejor de lo que se esperaba y de esos miedos que tenían, que es totalmente entendible. A nadie, evidentemente, nos gustan mucho los cambios, cuando ya tenemos consolidado un negocio, ya tenemos consolidado una actividad en un sitio concreto, que nos cambien de lugar. Pero es verdad que ahora, bueno, pues también, al trasladarse hay cierta inquietud y, bueno, y cierto miedo, a ver qué va a ocurrir y cómo va a ser ese traslado. En esas estamos ahora mismo conversando con el sector e intentando, bueno, pues que las ideas de los que más saben, que al final es el comercio, se puedan plasmar en el funcionamiento de lo que va a ser en el mercado futuro. Mercado futuro que tendrá una fecha de inauguración, que todavía está, imagino, por determinar. Se hará un acto de inauguración, pero imagino que también habrá un acto de despedida de este mercado provisional. Bueno, yo creo que será en el mismo, ¿no? Tampoco vamos, no es una cuestión de estar haciendo actos... Evidentemente habrá un acto de inauguración en el mercado nuevo, un acto que tendrá lugar en el primer trimestre del próximo año y, desde luego, este, bueno, pues sí, evidentemente a alguien le dará mucha pena de ser aquí, porque ya han sido varios... Sobre todo a los clientes que les pilla más cerca este que el otro. Desde luego, ha habido muchos, y eso no lo dicen, ¿no? Que ha habido clientes nuevos, por eso, por una cuestión de cercanía. Aunque yo también quiero decir que, al final, es verdad que Soria, bueno, es pequeña y en línea recta no son tantos métodos, ¿no? De aquí a lo que va a ser el nuevo mercado, los que hay que andar. Es decir, por lo tanto, si muchos de esos clientes, que yo creo que es así, se han fidelizado con el comercio tradicional, van a seguir haciéndolo porque, además, encuentran productos, encuentran servicio, encuentran esa calidad que no van a encontrar en otros sitios. Pues agradecemos mucho al concejal de comercio del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz, que haya estado con nosotros aquí, en el mercado municipal, en este programa especial que estamos realizando y esperamos estar muy pronto también en ese nuevo mercado, ya inaugurado, con todos los puestos en activo, y que toda la gente que nos está viendo que se acerque, que compre y que compre en el comercio de proximidad que tenemos en Soria. Javier, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nuestro siguiente invitado es, precisamente, uno de los comerciantes, uno de los dueños de los puestos que están aquí en el mercado municipal, y es Alejandro, a quien le agradecemos también que se preste en este programa especial que estamos haciendo en el mercado municipal. Buenos días, Alejandro. Hola, buenos días. Casi más, mejor dicho, podríamos decir bienvenido nosotros. Bienvenidos a vosotros, eso es. Muy bien. Bueno, precisamente una casa provisional que estamos hablando, porque ya tenemos ese proyecto, ha salido esa resolución para que pueda salir adelante el nuevo mercado municipal, y estáis casi contando, yo creo, los días del calendario para trasladaros al nuevo, ¿verdad? Estamos descontando, descontando. Ya vamos tachando los días a ver cuándo llega ese momento para ir al nuevo mercado. Ya, bueno, pues después de tantos años esperando a que llegara un mercado nuevo, que aunque estamos bien aquí, pero bueno, esperamos estar mejor en el otro. Tú que has vivido también la transición del anterior a este provisional y al nuevo, ¿qué esperas del nuevo? ¿Qué espero del nuevo? Bueno, pues esperamos todos que nos vaya bien. Y por lo que hablamos con los clientes, muchos de los clientes, de los de toda la vida, de los que teníamos ahí, esperan que vayamos, claro, y los de aquí quieren que no nos vayamos. Pero bueno, esperemos que nos vaya bien. Esperemos que nos vaya mejor que aquí. Fue un cambio importante venir de aquel mercado a este, porque pasamos de algo que estaba ya muy viejo, que necesitaba una reforma, y vinimos aquí a algo que está bien. Pero que es provisional, claro, vamos a ir al otro mercado, que es algo que va a estar mucho mejor. Vivisteis el cambio de una forma muy dramática, lo vivisteis como decir, va a ser un parón temporal, vamos a intentarlo sobrellevar de la mejor forma posible. Con miedo. A ver, vinimos con miedo. Sabíamos que veníamos a una zona buena, en la que hay más gente, más población, más gente joven, y bueno, pues venías con miedo porque sabías que venías de allí, muchos clientes, al ser gente mayor, los ibas a perder, porque no van a poder venir hasta aquí a comprar. Luego muchos han seguido viniendo, lo que pasa que, bueno, pues ya los que eran más mayorcitos y tal, pues no pudieron venir. Pero, pues eso, con miedo, con miedo, veníamos con miedo, nos ha ido bien. Ahora también la labor que habéis realizado, Alejandro, de toda esa gente joven, precisamente, concienciarles del mercado de proximidad, de la calidad de vuestros productos, son gente que tienen más fácil acceder al nuevo mercado, por lo cual podéis ganar incluso cartera de clientes. Esperemos que así sea así, esperemos que los clientes que hemos cogido aquí, que hemos fidelizado de alguna manera, que vuelvan allí, que sigan comprándonos allí, no que vuelvan allí, sino que sigan comprándonos, que hayan adquirido la costumbre de comprar en el mercado, porque a lo mejor la gente joven ya, pues con las costumbres que hay ahora de compra y tal, pues no van, no vienen a comprar tanto a los mercados. A ver, esperemos que sigan los que tenemos, por lo menos. Poco a poco, ¿no? Que es como se tienen que hacer las cosas, paso a paso, pasos firmes, y no sé si os han dado ya también fecha para la inauguración, para el traslado, cuando vais a tener que hacerlo. No, a ver, en concreto no sabemos nada, sabemos lo que aparece en los medios de comunicación, aparte de las conversaciones que mantenemos con el ayuntamiento regularmente, pero tampoco tenemos una fecha fija. O sea, sabemos que es para marzo, que para esa fecha tiene que estar funcionando el mercado, y esperemos que sea, pues eso, por ahí, más o menos. Por lo menos las compras de Navidad las hagan aquí, ¿no? Sí, sí, a ver, eso es importante, yo creo que es importante que en fechas así tan señaladas como Navidad, no andar cambiando a los clientes, porque van a venir aquí, sobre todo la gente que viene de fuera, si nos fuéramos justo en Navidad, iban a venir aquí, no saben dónde está, lo que da lugar a que se te vayan a una gran superficie, a otro establecimiento. Entonces, yo creo, pienso que es bueno que pasemos la Navidad aquí. Precisamente te quería preguntar, Alejandro, vosotros que día a día vais viendo también cómo es la situación de los bolsillos de los sorianos, cómo está la economía, cómo está la disposición de los sorianos a día de hoy. Ahora ya hemos una temporada flojita. Del verano está aparte, aparte son meses malos, empieza el frío, han empezado los colegios en septiembre, una temporada flojita, pero bueno, esperemos que mejore. ¿Qué perspectivas tenéis para Navidad? Buenas, la Navidad en los mercados siempre suele ser buena. La gente, no sé por qué, son unas fechas en las que viene a comprar mucho a los mercados. Vamos, yo de hecho tengo el recuerdo de que llegara Navidad y ir a comprar al mercado, independientemente de que estuviera ya mi padre o mis tíos trabajando allí, pero de ir a hacer todas las compras en el mercado. Además, las compras que se hacen en familia. Sí, 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 vamos, yo me acuerdo venir, pues eso, mi madre, mi tía, y bueno, mi abuela venía menos, pero a lo mejor venir, pues eso, venir, venir a comprar para hacer la cena de noche buena, la de... Los nichos ayudándose a los abuelos también. Sí, no, más bien dando guerra, porque yo me acuerdo de ser pequeño y estar por ahí, ¡eh, vete, chiquito, vete de aquí, que no haces más que dar guerra! Pues eso, en fin, pero venías a comprar al mercado y tengo muy buen recuerdo de eso, de esas fechas. Recuerdo que esperemos también que llegue en esta Navidad. Sí, sí, por supuesto, por supuesto esta Navidad ya... Que les invitamos a todos los que nos estén viendo. Desde luego, desde luego. Pueden venir, tienen que venir a comprar al mercado. Aquí ya sabes que, bueno, el trato al final es muy cercano con los clientes, al final, bueno, pues casi, casi como si fueran de la familia, muchos amigos, gente conocida de toda la vida. La verdad que el ambiente es magnífico, ¿eh? Lo hemos podido comprobar a lo largo de los reportajes que han visto también nuestros espectadores y ese ambiente se traslada, sobre todo, a una parte muy importante, al cliente. Sí, por supuesto. Sí, sí, al final es importante que estés trabajando a gusto en un sitio con los compañeros, porque al final, bueno, pues hay buena armonía entre los compañeros, quitando los roces que pueda haber habituales, pero bueno... Como todas las familias, ¿no? Como todas las familias, eso es. Esperamos, suele ser poca cosa. Y ese buen ambiente se transmite, eso se transmite a los clientes, al trato que tienes con los clientes. Lo que digo, es un trato muy cercano, muy próximo por eso, porque los conoces de toda la vida, del día a día, de todos los días. Pues agradecemos mucho también a Alejandro que se haya prestado unos minutos, porque sabemos que hay que repartir el pan, el pan no se reparte solo. No, no, desde luego que no. Y nos vamos a ver próximamente ya en próximos programas y dentro de muy poco en el nuevo edificio, en el nuevo mercado municipal. Alejandro, muchas gracias. Esperemos que así sea. Y nos vemos. Gracias a vosotros, así que ya sabéis, podéis venir cuando queráis. Gracias. Hemos hablado con Alejandro y vamos a hablar con quizás la persona que más tiempo lleva en el mercado municipal en activo. Rosa, ¿qué tal? Hola, buenos días. No me equivoco, ¿verdad? Pues yo no sé si de las que más, la que más no, pero de las que más. Pero de las que más. Yo creo que me gana uno. Creo que me gana uno de antigüedad, del mercado. Pero será por poquito, ¿verdad? Pero por poquito. Ay, 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 qué mala cosa es esta. No, de estar en el mercado, eh, pero... Pero es bueno también, para poder conocer a Rosa, cómo ha ido cambiando toda la evolución del mercado municipal. Ya lo creo. Cuando comenzaste en el mercado municipal, en esos primeros años, ¿cómo lo vivías? Pues mucho mejor, lo vivía muy bien, era muy bonito. Era la clientela, las personas más naturales, más abiertas, más anotas. Entonces, lo recuerdo maravilloso, los primeros años allá, en la plaza. ¿Cuántos puestos había por entonces? Pues había muchos. Bueno, puestos había 92, pero estaban casi todos abiertos. Cuando yo entro, estaban casi todos. A lo mejor faltaba alguno fuera, pero casi todos, 92. 92 puestos, teníamos de todo, imagino. 92, casi todos llenos. Bueno, igual que ahora, lo que pasa es que ahora hemos aglomado, por ejemplo, en un puesto tenemos muchas más cosas que lo que había. O sea, más o menos hay igual de productos. Pero estaban más especializados, a lo mejor, ¿no? No, especializados igual. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo he juntado los dos puestos, por ejemplo, cuando se fue de la legumbre, metí yo la legumbre. Hemos hecho así, hemos agrupado en un puesto dos de abejo, porque había tantas cosas que las hemos agrupado en uno. Pero bueno, era maravilloso, entonces yo lo recuerdo, bueno, la gente era maravillosa. Es que era, éramos todos una familia, es que era una cosa. A pesar de ello también, hace muchos años, pero a pesar de ello también hay ahora, de nuevo un renovado sentimiento de unidad dentro de todos los que estáis dentro de un puesto. Sí, sí, esto ha mejorado también mucho, también. Al estar tan juntos, al ser más pequeño, sí, como más compañerismo, que lo teníamos igual, ¿eh? Porque había un compañerismo igual, igual. Pero aquí al estar tan juntos como que estamos más casi tocándonos. Sí, sí. Imagino que eso también hace recordar a cómo era el mercado, ¿no? Ay, es que si lo recuerdo, casi que hasta me emociono, fíjate de lo bonito que, de cómo se vivía. Pero bueno, aquí también muy bien, ¿eh? ¿Cómo has vivido tú, Rosa, particularmente el traslado al mercado provisional? El momento que os dicen, oye, tenemos que trasladaros porque queremos hacer un nuevo mercado, mejorarlo y va a ser para un tiempo largo, en este caso. Sí, bueno, al principio con miedo, era mi trabajo, mi porvenir, con miedo. Y luego al llegar aquí, muy bien, muy bien, fenomenal, muy buena clientela. Luego hemos conservado la clientela de allá abajo, que eso valía mucho porque era nuestra clientela, que la hemos conservado. Y bien, más clientela porque, claro, hemos conservado aquella y luego nos hemos hecho aquí clientela pues súper maja. O sea, al principio con miedo, pero luego bien, muy bien, aquí muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Los primeros días costaba con los nuevos clientes? ¿Hacerse con ellos? No, no. Bueno, yo no sé, yo es que yo ya soy... Alegre, ¿no? Unas tablas. No, no, no me costó nada, no. Y no los conocía de nada, pero no, no me costó nada, 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 nada. Y ahora todos los clientes que han venido nuevos aquí ya están con esa incertidumbre, ¿no? Están, están. Ay, los vais ya. Dicen, yo que vine por primer día y que tampoco nos conocíamos ni siquiera el nombre. De nada, de nada. Y ahora, ay, que os vais. Y están, ay, que os vais. Es que ahora yo quiero ir a ti. Sí, hablo por mí, por mi puesto. Bueno, pero eso ya está todo cerquita. Tienes que ir, hambre, claro. Pero fíjate, es que yo no tengo en la puerta. Va, pero vas ahí. Sí, claro. Va, pues eso nos cruza en el collao, va. O sea, tenemos esa... Pues les da pena. Claro, están en la puerta muchas. Pero bueno, las vamos. Bueno, las conoces, somos muy buenos. Y es lo importante, ¿no? Ese trato cercano con el cliente, que es lo que hemos venido hablando también en otros programas, que es lo que más se valora por parte de los clientes. Sí, yo pienso que el trato lo primero. Bueno, el género también, ¿eh? Claro. Género, calidad, precio. Pero mira, te voy a contar una anécdota de ahora mismo. Me dice un cliente que está en la tele. Digo, claro, pues ahora te sientas tú ahí y hablas de lo que te gusta el mercado. O no estás contento con nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, pues dilo. No, 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 no. Tiene más pánico para las cámaras que para contarlo luego al propio comerciante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, Rosa, ¿tú cómo esperas ese nuevo cambio del traslado? Pues bien. ¿Qué sentimientos tienes ahora mismo? Bueno, pues me estoy muy, muy, muy a gusto aquí. Estoy súper bien desde el primer día. Pero también quiero otra vez allá abajo porque era el sitio de toda mi vida. Y también me apetece mucho. ¿Ilusión? Ilusión. Porque dejé el sitio allí de tantos años y ahora voy a volver distinto, renovado, mucho más bonito, todo nuevo. Pero sí, tengo ganas, tengo ilusión. Tengo ganas por verlo allí, no porque me quiera ir de aquí. Aquí estoy muy bien, ¿eh? A ver, es que no se interprete que estoy... No, 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 no. Pero la ilusión de volver otra vez a... era la plaza de abastos. Así que habrá que estar de vuelta dentro de unos meses, casi en marzo más o menos. Y con ilusión, no, sin ningún... No, no, con muchas ganas. Pues que le esperen a Rosa, a todos los que nos están viendo. Sí. Que ahí va a estar. Allí voy a estar, sí. Espero estar, espero y con mucha ilusión, con muchas ganas. Y a ver, la clientela, cómo nos responde, espero que bien. Y nosotros también lo creemos. Rosa, muchas gracias. A continuar también con esa alegría. Pues a vosotros, sí, a contener con la alegría para transmitirla a los clientela. Y hay que levantar esto. Eso. Muchas gracias. Mira. Y el siguiente invitado es Pablo Arlegui, a quien también le agradecemos este con nosotros, aquí en el mercado municipal, en la casa provisional que tenéis. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias a vosotros por visitarnos. Pues bien, aquí estamos en un día de nieve, el primero del año. Que, como dicen los comerciantes de antes, sobre todo, dice que cajón, suelo mojado, cajón seco. Pues bueno, pues ahí está claro. En los días de nieve la gente la retrae un poquito a salir. Bueno, pues bien, aquí estamos apurando el tiempo del mercado provisional, como bien has dicho tú. Ya enseguida. Y ya me decía Pablo, también descontando los días del calendario, ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, pues de momento, como todavía tenemos esos, a fecha de hoy, cuatro meses, para ahí y para allá, parece que no. Pero vamos, enseguida van a entrar los nervios. Pues bueno, algunos ya los tenemos con anterioridad. Pero vamos, como tenemos esos cuatro meses, parece que todavía hay tiempo. Pero bueno, está ahí al lado ya. Enseguida tenemos que entendernos con el invitamiento para trasladarnos allí y empezar a cada uno a preparar su puesto. Cuando uno ha llevado tantos años en el anterior mercado, en el mercado de toda la vida, viene a este mercado, también está unos cuantos años, aunque sabe que va a ser provisional, ¿se le queda una parte de su vida aquí, en este edificio? Por supuesto. Por supuesto, porque es que el mercado no solo es una empresa ni un lugar de trabajo. El mercado es contacto directo, súper directo, con la gente, con los vecinos, con tablas de amistad, con la gente de los bares alrededor, la gente que te saluda cada día, con la que tomas un café. Es que eso es la esencia del mercado, no solo ponerte detrás de un mostrador y cambiar un producto por dinero. Es el saber de la vida de todas las personas que vienen a verte, con la que compartes muchísimas horas de tu vida, porque son seis días a la semana de muchas horas al día. ¿Cómo no vas a dejar parte de tu vida en donde has estado? En un sitio donde has estado muy bien, porque hemos estado muy bien acogidos por vecinos, han sido unas instalaciones, veníamos de unas instalaciones que no vamos a definir, porque sería difícil de definir. Hemos encontrado unas instalaciones, a mis ojos, maravillosas para un mercado provisional y pues empezar el nuevo camino, pero que al fin y al cabo es el final del proyecto, o sea, que lo que queríamos era esto, precisamente. ¿Va a haber alguna lagrimía, a lo mejor, el último día que estéis aquí? ¿Os va a costar? ¿Va a ser difícil? Pues no lo sé, no lo sé, ya te lo diré. Sí tengo la experiencia del otro, pero del otro me costó muy poco salir. La verdad es que sí. A pesar de que estuve alrededor de 20 años en otro mercado, y sí tienes recuerdos, ¿cómo no vas a tener? Lo que ocurre es que, insisto, eran unas instalaciones en las que yo, efectivamente, llevaba 20 años pidiendo salir de allí, que nos hiciesen algo en condiciones, que hiciesen algo en condiciones para la ciudad, que la verdad es que pudo más las ganas de venir aquí que la añoranza de lo que dejábamos. Ya veremos lo que pasa aquí. ¿Habéis podido entrar ya al nuevo edificio para poder conocer dónde va a estar cada uno en vuestro puesto? ¿Cómo va a ser vuestra nueva casa? Bueno, sí, hemos visitado el mercado en un par de ocasiones, bueno, casi no, durante las obras, cuando estaba prácticamente terminado la planta de mercado, y hemos visto los puestos, no los de cada uno, por supuesto, porque los puestos de cada uno están por adjudicar. O sea, no hay, ahora mismo no tiene nadie asegurado puesto allí. Si contamos con que el ayuntamiento está, vamos, desde, insisto, desde estos 24 años que llevamos de proyecto en los que yo estoy, hemos sido una pieza fundamental, la piedra angular del mercado. Yo no me imaginaría el mercado sin los comerciantes. El ayuntamiento nos ha dicho siempre que siempre cuenta con nosotros y que tiene que hacer valer la experiencia de todos los comerciantes. ¿Habéis recibido el apoyo suficiente del ayuntamiento? ¿Te refieres al apoyo en el mercado? Pues, hombre, sí, sí, ha sido, el contacto ha sido muy bueno. Evidentemente habrá, hay cosas como no puede ser de otra manera en una instalación que nos hubieran gustado, que hubiesen sido mejor. Supongo que habrá habido cosas que los comerciantes, pues en algún momento han sido, pues, bueno. Pero, vamos, el trato ha sido, bueno, muy profesional por parte del ayuntamiento y, básicamente, el mantenimiento del edificio. En cuanto a las actividades comerciales o culturales que hacíamos y todo, la comunicación ha sido fantástica. El mantenimiento ha sido inmejorable a la hora de hacer cualquier tipo de propuesta, ya te digo, de todo lo que hemos hecho, desde cocina, talleres infantiles, talleres de cocina. Hemos hecho representaciones teatrales, hemos hecho, al principio hicimos comidas populares. No sabría decirte, tenemos una memoria de todas las actividades que hemos hecho porque eran casi, bueno, casi no, eran mensuales. Y hemos hecho absolutamente de todo. Las actividades que seguirán. Sí, sí, por supuesto, tienen que seguir. Las hemos desarrollado nosotros, con absoluta colaboración por parte del ayuntamiento, para que nadie se engañe, todo menos económico. Pero sí, no, no, no lo digo con mala, lo digo para que no se considere, para que no se piense que el ayuntamiento ha colaborado absolutamente con nosotros, pero para desarrollarlas. Retomando también el nuevo edificio, me contabas, Pablo, que habéis podido entrar a vuestro juicio, una vez que lo habéis visto, ¿veis que es el edificio, el mercado municipal que merecen los comerciantes y que merece Soria? La instalación, técnicamente, me parece, con dos visitas, tres visitas que hemos hecho, me parece maravillosa. O sea, me parece maravillosa. Es recuperar, se ha jugado un poquito con la física. Dentro de los metros que había, se ha ganado. Entonces, claro, yo como oigo mucho a la gente sobre hablar del mercado, porque aquí viene, oye, lo he visto, me ha gustado, no me ha gustado, me parece feísimo, me parece mejor. Había gente que decía que lo bonito hubiera sido mantener la estructura del otro mercado. Era absolutamente inviable. Era un mercado que se realizó hace más de 100 años, que se hicieron con dos paredes maestras, a lo que se ha ido ahí añadiendo, pues, una estructura metálica que impedía realizar un mercado, como has dicho tú, que merece la ciudad, en condiciones porque las mismas vigas, la misma distribución de los apoyos del edificio hacían inviable eso. El mercado, pues el mercado a mí me parece muy bonito, o sea, me parecen unos puestos espaciosos, operativos, el pasillo es amplio, tienes una zona arriba de restauración, tienes un supermercado que completa, complementa la compra del mercado, con productos que hoy no existen en el mercado, a pesar de la amplitud de oferta, pues hay productos de seco, de limpieza, que necesitamos en la compra diaria, que no están. Entonces, el mercado, vamos a ver si somos capaces de hacer, igual que aquí le cambiamos la imagen por completo al mercado, una imagen que teníamos todos los orianos de lo que era el mercado, es absolutamente distinta a la que tenemos hoy después de la labor que hemos realizado en este. Vamos a ver si somos capaces, que yo creo que sí, de hacer algo parecido allí. Pues esperando también ese cambio al nuevo mercado, que tenéis esa expectativa y esa ilusión por volver a la que fue nuestra casa en algunos casos durante muchos años, en el caso de Pablo, como decía, durante 20 años. Nos queda mucho todavía por contar aquí, en este mercado municipal provisional, hasta el mes de marzo aproximadamente. Tiene que ser para marzo. Cuando tengamos esa inauguración, esa nueva apertura del mercado municipal, y nos queda todavía mucho por contar también del mercado municipal con todos sus comerciantes, con todos los clientes que al fin, al cabo, la relación entre ambos es la que hace que esto permanezca vivo. Con Pablo Alregui nos vamos a despedir en este programa especial que estamos haciendo aquí en el mercado municipal de Soria. Le agradecemos también que esté con nosotros y nos vemos dentro de muy poco. Muy bien, espero contarlo con vosotros. Muchas gracias.